Bueno, y como dijimos antes, empezamos el programa saludando acá a Sonia Alejandra García. Es como, no sé, Sonia Alex García, te voy a buscar un numerticho. Dale. Vamos a probar, vamos a probar. Se escuchan sugerencias. Sí, ahí está. Hablábamos de ahora, fin, que no es el fin este, es el comienzo, pero el comienzo del fin, porque ahora vamos a hablar de lo que empezamos a decir que se estrenó hace muy poquitos días y que fue muy bien la función y que hay funciones aquí en Capital, que después, dentro de dos semanas, te voy diciendo por toda la provincia donde podés seguir viendo la obra. Y contame de esta propuesta, digamos, cómo surgió. Y aparte, bueno, hay compañías, no sé, no es solo Argentina esto, ¿no? Contame cómo nació el Teatro de Sombra en tu vida. Uy. Tenemos tiempo, dale. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo en un principio venía más desde la fotografía y la iluminación y desde ahí llegué al teatro o me reencontré con el Teatro de Títeres, que era algo en realidad que desde la infancia me había siempre, siempre he estado ahí, en el medio. Y bueno, mi compañía, que es una compañía solista, digamos, que se va como nutriendo para diferentes proyectos de trabajo con O3. ¿Compañía solista? A ver, dame lo de compañía solista. Bueno, es una compañía, bueno, es una compañía que muchas veces trabajo sola y otras veces otras personas se integran. Y esta es la producción más numerosa en equipo que hemos hecho. Que se fue integrando, digamos, la gente se fue integrando, digamos, ¿cuándo nació esta compañía? ¿Sola o acompañada? Sola o acompañada. Es que, ¿viste que es raro la compañía solista? Siempre me dicen, bueno, cosmonautas, encima es en plural, bueno, ¿cuántos son? ¿Viste? Para algún evento, bueno, ¿cuántos son? ¿Cuánta gente esperamos? Es confuso siempre. Pero empecé en, digamos, la compañía y mi trabajo en el Teatro de Sombras en 2015 en Venezuela. Ah. Y sí, está muy caracterizado el trabajo por el nomadismo y el recorrer. Y, digamos, los primeros años fue una compañía totalmente itinerante, llegando a pueblos, comunidades, ciudades por Latinoamérica. Y, bueno, un poco esa impronta queda en el trabajo, aunque, por ejemplo, esta producción es una producción mucho más grande. Pero, sin embargo, por ejemplo, esto de las funciones en provincia, ¿no? O esta cosa de que, bueno, la necesidad de llegar a los públicos de otro modo también. Bien, bien. Así que así nace. Y llevar el teatro recorriendo, ¿no? Uno recorre la vida, bueno, supongo que de ahí viene también, como, digamos, el teatro callejero, si querés, ¿no? Recorrer lugares, bueno. Acá hay una compañía y hay un, bueno, hay un trabajo. ¿Qué viste? ¿Qué viste primero que fue que dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo fue tu formación? Bueno, un poco, como te mencionaba, mi formación, digamos, muy en la, mi primera infancia, hasta la adolescencia, el teatro era todo lo que quería hacer. Pero luego me fui para las artes visuales, la fotografía y la iluminación de espectáculos. Trabajé como técnica y diseñadora de iluminación un poquito. Bueno, tiene que ver. Vamos juntando todo. Vamos juntando y, pero me creía una persona muy seria, que siempre estaba del otro lado del escenario. Es mentira, no es seria. Pero, bueno, yo me lo creía. Pero seria en cuanto a qué, a ver. No, como más tímida. Ah, mirá. Más como de estar del otro lado del escenario, ¿no? En la cabina de luces. Sí, como decir, hago televisión o hago radio, me escondo mejor. Claro, pero no me van a ver a mí ahí, en ese lugar. Claro, para dar un ejemplo, sí, te entiendo. Y, bueno, y viajando, digamos, fue algo bastante mágico, es difícil de resumir, pero, digamos, me fui encontrando con los títeres, de la mano de maestros titiriteros y historias circulares que llegan a conectarse. Nómbrame así alguno que, digamos, que fue influenciable, no sé. No, mi maestro, digamos, fue Gustavo Rivas, venezolano, que a su vez había sido discípulo de Javier Villafañe, cuando estuvo exiliado en Venezuela. Bueno, todo como unos círculos también de nacionalidades que se repetían. Y sos, digamos, bueno, qué sé yo, es imposible nombrar títeres y no nombrar Ariel Bufano, digamos, en cuanto a títeres, digo, ¿no? Y sos así como, bueno, seguiste esa línea como arte, ¿no? Como, no, por proyección tuya, ¿no? Hablo desde el lugar de, no sé, o viste que después en las compañías de Ariel, bueno, hoy la sigue su mujer, la de Ariel Mangani, pero fue como, bueno, son raíces que fueron para otro lado. Daniel Veronese fue un integrante y hoy es un director de teatro de objetos, te quiero decir, desde ese lugar, digo, ¿fuiste como viendo esas cosas? O, bueno, lo tuyo tenía más completo que ver con lo audiovisual. No, hay algo, digamos, del gremio titiritero, no tanto de Buenos Aires porque... Porque nombraste a Javier, digo que Javier. Claro, pero porque mis rumbos siempre, desde que empecé a hacer esto, estuvieron un poco más como desperdigados por Latinoamérica. Ah, claro, claro. Y no tanto en Buenos Aires, de hecho, no suelo residir en Buenos Aires. Entonces, digamos, esta temporada, produciendo esta obra casi, lo que también lo reencuentro. ¿Qué me querés decir? A ver, ¿voy por pueblos? ¿O me voy a Brasil? Viajé unos años, ahora resido mayormente en México, en el sur de México. Ah, bueno, también hay una compañía. Pero también ando viajando. ¿Y hay una compañía en determinados lugares también? Oye, vas, o sos vos, ahí está la parte sola. Ahí está la parte solista, pero a veces también trabajo con músicos. Ahora en esta obra hay un músico oaxaqueño, mexicano, que vino a hacer la música y es músico en vivo. Y bueno, luego nos seguirá, seguiremos, digamos, las presentaciones. ¿Cómo se cuenta una historia como la que me vas a contar de esta señora anciana? Sí. Con todas las herramientas que me nombraste. Bueno, se cuenta... ¿Desde qué lugar, no? De lo artístico a la protagonista, le hablo, ¿no? O sea, ¿cómo cuento una historia con estas herramientas que me estás nombrando de que se trata tu estilo, no? Las sombras, por supuesto. Sí, para mí se cuenta confiando en la sombra. Confiando en el lenguaje que tiene la sombra y en el poder que tiene para transmitirnos cosas y emociones muy profundas desde su simpleza. Entonces, también es potenciar un poco, bueno, qué parte de lo que vive adentro mío que quiero trabajar y contar es lo que más se relaciona con el poder que tiene la sombra para llegar, ¿no? Y creo que sobre todo es eso, porque luego hay muchas cosas técnicas, hay muchas posibilidades con la sombra. Si bien es algo que se ve simple, es infinitas posibilidades. Yo no lo veo simple, ¿no? Bueno, pero... Porque de repente yo digo, bueno, busco mi sombra y me paro en un lugar y digo, ah, y esto es mis pies. Pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Ah, ¿qué hay? A ver. Claro, yo estoy... Yo, a ver, digo, el teatro de sombras, lo que es, digamos, es la base de tu arte. Sí. Y yo sé la historia, yo quiero que vos me la cuentes porque está. No es porque vamos a decir algo que no está, está en la gacetilla. No, claro. ¿Cómo cuento una historia que quiero contar de esta soledad, de esta noche, de esta oscuridad, de lo que le pasa a esta señora anciana, desde ese arte tuyo, ¿no? Hay partes que son representativas habladas, la música ya sabemos que es una herramienta dentro de la obra. Sí. Y bueno, ¿y la actriz qué hace ahí? Bueno, la actriz se considera una sombrista más que una actriz. Pero ya no nos escondemos, es por una cuestión de elección. Estoy al frente. Muy bien. Pero la cuestión es que, digamos, hay algo que la sombra está a veces como un híbrido, ¿no? También, por eso, en algunos sentidos, más cerca a lo que yo hago, tal vez, del teatro de títeres, y hasta cierto punto, en el sentido que el teatro de títeres, digamos, les titiritere se desdoblan, ¿no? Y dan su alma a otro ser, ¿no? Entonces ya no es el protagonismo de esta persona, sino que nos estamos desdoblando y estamos dejando, tal vez, parte de nuestro ego y nuestras cosas, la estamos depositando en un objeto, en un cartón. Pero viste que es loco, ¿no? Porque los chicos son chicos, los chicos capaz que de repente hablamos del títeres, ¿no? El chico ve el títeres, pero también mira quién está atrás. Los adultos, creo, no sé, hablo de mí. Y vemos el personaje. Yo de repente nunca veo quién está atrás, aunque me lo muestre la sombra. Yo veo ese muñeco que me está diciendo tal cosa. Digo, qué cosa, ¿no? Cómo somos, ¿no? Y está bueno, es una formación también esa, ¿no? Del adulto, digo. El chico busca, mira cómo maneja esto. Y no se pierde en la historia, pero nosotros adultos, ¿viste? Es como que yo veo un títeres y yo... Esa persona es la que me está hablando, no es la... No es soña, Alejandra García. Bueno, y es interesante esto que mencionás porque justamente esto es parte del lenguaje de fin, que es que como sombrista estoy a la vista la mayor parte del tiempo. No estoy del otro lado de la pantalla. Entonces el público tiene múltiples niveles de lectura, puede ver cómo lo hago, y tal vez igual prefiere estar mirando la pantalla, o puede estar haciendo una especie de ping-pong visual entre uno y otro. Y bueno, sí, hay algunos textos. Es una obra que no se basa en el texto, sino en la imagen. Por eso venía esta cosa que hablamos muchas veces con el director de confiar en la sombra, ¿no? De realmente entregarle el poder narrativo a la materia inmaterial con la que estamos trabajando. Increíble, bien. Y bueno, también como hablamos de los recuerdos, en esta obra en particular se buscó hacer dialogar a la fotografía con la sombra. Entonces hay algo no tan común de encontrar. Qué sensibilidad hay también, ¿no? Cuántas veces uno, si quiere, entre una fotografía y en una soledad, ¿no? Siente que hay una reciprocidad de hablar, ¿no? Con esa foto, y está increíble. Y me parece una forma de contar algo, me parece increíble, me parece algo... No voy a decir nuevo porque el teatro de sombra existe, pero no es continuo, no hay... Viste, no es como lo encontrás seguido, ¿viste? No sé, vos sabrás más que yo. Decí, soy la única. No, no soy la única, por suerte. En este momento, decí, soy la única en este momento, y aparte no estoy acá, me voy a México, y hay una movida también que está bueno mostrar en otro lugar también, ¿no? O sea, quizás somos más sensibles, no sé, eso lo digo yo. Pero, no sé, quizás aquí somos más sensibles y otro público, no sé, estoy hablando de lo que yo considero, yo defiendo mi lugar siempre, y siento que la sensibilidad no es... Y aparte cuando vienen artistas, ¿viste? De todas partes rescatan eso, ¿no? La sensibilidad de un personaje, o sea, viste que acá tenés un abanico de posibilidades para ver arte, y es maravilloso, y también es tener la suerte como vos, que la podés llevar. Sí, sí, sí. La sombra te acompaña a todas partes, está buenísima. La sombra me acompaña, como a todos, ¿no? Aunque no queramos, ahí está, siguiéndonos. Y, no, el, digamos, el mundo sombrista latinoamericano, y te diría, abriéndonos un poquito más, incluso saliendo de Latinoamérica, no es un gremio grande. No, eso, claro. Y lejos de ser para mí eso una gran fortuna, a veces es un desierto, ¿no? Y necesitamos encontrarnos con otros sombristas para crecer, para dialogar. También. Es un desafío. Y esto es lo que sucedió justamente, en fin, que es el encuentro de dos compañías, o sea, es una coproducción, con una compañía de Brasil, la compañía Lumbra, que tiene muchos más años de experiencia que Cosmonautas Teatro de Sombra. Quiero decir que lo pueden buscar. Todo se puede buscar. Todo lo que está nombrando, lo buscan, investigan, ven fotos, han historias, ahí está todo. Yo ya lo hice, por favor. Muy bien. Sí, está todo, hay fotos, videos. Y, bueno, y justamente esto, ¿no? El hecho de poder trabajar en conjunto, encontrar voces diferentes, que dialoguen apasionadamente sobre la sombra, creo que eso está muy marcado en fin, porque es un trabajo que tiene mucho trabajo. Yo creo que, más allá de que sea mi bebé, y que tenga un vínculo, obviamente, que no puedo mirarlo de afuera, pero se nota, es una pieza que tiene mucho trabajo, y eso se ve reflejado. Bien. Y, aparte, contradictorio si querés, ¿no? Pensar que la sombra tiene que trabajar con la luz, ¿no? Totalmente. Sí. Qué loco todo, ¿no? Sí, es la dualidad. Sin embargo, parte de nuestra materia principal es la luz. Hubiéramos cambiado de luz, y la obra querría decir otra cosa. O sea, el color de la luz, la intensidad, los materiales que utilizamos, todo lo que pareciera un recurso técnico, es más narrativo que técnico. Incide más en cómo cuenta. Entonces, Finn es una obra muy intimista, que habla de los recuerdos, del paso del tiempo. Me han dicho un amigo que vino al estreno, me dijo, bueno, ¿y ahora cómo me saco esta daga del corazón? Ah, bueno, bueno. Es que yo siempre digo, ¿no? El escenario dispara, y uno ataja o entra. Sí. No, no, digamos, yo creo como creadora, me gusta, hace muchos años me han dado la pregunta, bueno, el teatro tiene que tener justicia, y... Guau, qué pregunta. Es una linda pregunta. Sí, pero... Me la pregunto todos los días. Bueno, pero no me digas que no paraste, y te vamos a pensar esto que me acaban de preguntar. Sí, sigo pensándolo, todavía, pero bueno, creo que a mí me interesa, digamos, esto de la daga en el corazón, me interesa que se abra, pero que también que nos permita un camino, ¿no? No que solo nos desgarre. Entonces, digo, Finn no es una obra que desgarra, pero sí es una obra emotiva, ¿no? Y habla de... Bueno, habla de cosas que tal vez no... A veces no queremos mucho mirar, ¿no? Como, bueno, que... Ni contar, pero salen, ¿viste? A veces... Sí, ¿qué va a pasar con nuestros recuerdos cuando ya no estemos, no? Sos jodida, ¿eh? Gracias. Sos jodida, ¿eh? Claro, uno se va a ir a casa a preguntar... No, pero bueno, hay muchas preguntas así como estas que uno se pregunta. ¿Viste? Porque es verdad, cuando no estemos, ¿qué va a pasar con nuestros recuerdos? Y cómo podemos seguir la memoria, ¿no? Cómo siguen viviendo, siguen viviendo las personas que no están a través de los recuerdos que recordamos de ellos. Es como una cosa de la transferencia de memoria. Entonces, sí está... Bueno, está particular, Laura. Se puede decir... La dramaturga... Es un autor, una dramaturga quien escribió esto. Se escribe... ¿Cómo se hace un guión sobre esto? No sé, me imagino un trabajo de sombras, no sé, no sería igual. Bueno, a ver, voy a contar una historia, después vemos los guiones a quien le toca cada... Pero esto es otra cosa diferente. Sí. Y bueno, hay muchas... Es otra cosa diferente, Ana. Sí, fin es otra cosa diferente. No, hay muchas formas, supongo, de hacer la dramaturgia de sombras. En este caso, escribí el guión, eso fue un proceso largo, y igual lo pueden ver y decir, ah, largo, y son cuatro hojas. Porque, claro, es un guión de una obra que casi no tiene texto. Claro. Y después de la adaptación... Pero que sí lo cuenta. Pero sí, y es una obra escrita para teatro de sombras, lo que me parece interesante porque hay muy pocas obras en la actualidad que se escriben para teatro de sombras. Viste, yo te decía eso, yo, mirá que yo veo teatro, y no quería decir, no hay nada, pero que aparezcan estas cosas nuevamente, o el teatro de los objetos, o todo eso, está buenísimo. Primero porque, bueno, porque yo pude haber visto, puedo decir hace diez años, hay juventud, y la juventud, viste, que está viendo teatro nuevamente, y está abriéndose más, y no sé si vos das clases, porque no sé si estás en tantos lados, no sé si podés, pero das clases, sos docente... Doy talleres, no doy clases así regulares. Y no me digas que la juventud no se interioriza más, no sé, pregunto. Sí, sí, tal vez no tengo tanto con qué compararlo como de antes o ahora, pero sí, gran parte de los que vienen a los talleres o en las funciones son jóvenes y... Pero no tiene que ver también con una personalidad, ¿viste? No sé, a veces siento que abren y me creo que estoy a la par de con quien estoy hablando, no sé, lo único que sé que yo entré en teatro a los seis años y todavía no salí, pero veo teatro. Pero digo, ¿no? A veces uno... ¿Viste? Porque vos decís, ¿qué es lo que diste acá que yo no me di cuenta? ¿Viste? Que cada uno... Y está muy bueno eso, ver cosas diferentes, pero digo, no tiene que ver eso de, bueno, no sé, yo esto puedo decir un montón de cosas sin decirlas, mostrándolas. Y no tiene que ver también con... ¿Viste? Que al que hace teatro lo hace alguno por timidez, por sacar cosas que no puede sacar. Como una terapia, ¿viste? Bueno, el teatro es sanador. También el teatro es una terapia. ¿Viste? Que hay gente, no sé si te ha pasado que conocés gente que empezó... Vos decías misma que eras muy tímida al principio. Y bueno, ¿quién te ayudó? ¿Te ayudó a seguir creciendo lo tuyo? No sé si me explico, ¿no? Quizás la juventud, que le pasa un montón de cosas, ¿viste? Que a veces, ¿viste? Que está todo muy complicado, que a veces no entendemos los adultos y los jóvenes, ¿viste? Sienten mostrar desde otro lugar lo que sienten, lo que quieren decir y no pueden. Sí. Y bueno, y se me ocurre que ese arte tuyo también sirve. Así que no te enseñen cuando hay taller y yo te buscara. Sonia Alejandra García. No, cosmonautas, teatro de sombra. Ahí está. ¿Vos querés? Este es mi alter ego, así figura en todos lados. Entonces está bien, pero es de ella, digamos. Pero atrás estoy yo. Atrás estoy yo. Y les que me acompañan cada vez. En ese momento, en ese momento, claro. Sí. Estás hablando en el lenguaje inclusivo y se me ocurre preguntarte esto porque también venía una charla con Fernando, con quien le dediqué el programa y saludé al principio, de esta cosa de inclusión, de que se permita. Para mí, está prohibido prohibir desde hace muchos años en mi vida, desde que tomé conciencia que una vez me prohibieron y me cerraron y me callaron. En general hablo y yo dije, si un día yo voy a hacer un programa de radio y me callan y me dicen esto, no lo podés decir. Bueno, me voy a mi casa y miro dibujitos, que es lo que más me distrae. Pero veo que lo utilizaste, ¿no? Como lenguaje en varias veces. ¿Sentís que la prohibición no existe, no sirve? Sí. ¿O vos lo usás porque vos querés? No, definitivamente las prohibiciones solo nos hacen revelarnos más, ¿no? Yo tengo un espíritu punk adentro que siempre va a ir contra lo que me digan que hay que hacer desde chiquita. Somos jodidas, yo también soy jodida. Se debemos ser del mismo signo. Pero, pero bueno, a mí realmente el lenguaje inclusivo ya hace años tenía una postura, decían no, yo decía, no va por ahí la discusión, por ahí no se cambia. Pasó el tiempo y digo, ah, no, sí también va por ahí y sé que lo uso, a veces lo uso medio mal, a veces hago una frase en la que uno está conjugado y en otro no, y me acepto así. Creo que es la, creo que es una discusión importante que dar y creo que como, también como mujer, ¿no? Y como mujer creadora es importante plantearse, o sea, poner cuál es y realmente si no, estamos todo el tiempo hablando en, pareciera que somos todos hombres, ¿no? Y son estas cosas que me parece tan naturalizadas que está bueno que usar el lenguaje inclusivo o intentar usarlo a veces, dice, mira, esta lucha sigue ahí, ¿eh? Esto no nos olvidemos. Como un sentimiento de lucha, claro. Sí, 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 sí. Y tampoco sin fanatismo, quien quiera usar lo que lo use, quien no quiera usar lo que lo use, si una frase la conjugo en uno y en otro y así somos, somos mutantes. Cuesta, durante mucho tiempo, depende, tuve un grupo de artistas que lo utilizaba y que, bueno, si vos no lo decías te miraba fijo y yo me di cuenta que yo estaba, ojo lo que vas a decir, Lili, me decía, ojo lo que vas a decir, y bueno, y digo, no, tampoco puede ser eso. No. Entonces, después les expliqué, desde mi lugar no lo tomen como algo maléfico, sino tomenlo como algo que, bueno, lo tengo que pensar porque es acostumbrarse, pero todo mi apoyo, por supuesto, todo lo que sirva para alguien y que se sienta bien con eso, pero quería preguntarte de eso. Sí, nos quedan tres minutos, quiero que invites a la gente, ¿viste cómo pasa? Bueno, eso porque la pasamos bien, tenés que decir que sí porque esto queda grabado. Pero además, de verdad, sí. Bueno, qué suerte, me alegro. Sonia Alejandra García, escucha, invitamos a la gente en estas funciones que quedan. Muy bien. Bueno, nos quedan tres domingos en Capital, es los domingos a las 19 horas. Y qué lindo horario, te lo digo en serio. Me encanta el teatro de esa hora, ahora en el frío, no hay pretexto, ¿viste? Porque si vos querés el café lo compartís antes y si cuánto dura la hora. 50 minutos. A ver, te podés hasta después tomar el café o comer una porción de pizza, pero yo les recomiendo algo, a mí me gusta, si voy con alguien, compartir, acompañar, che, ¿viste eso que vimos? ¿Qué te pareció? Y después, más allá de la prensa, che, vayan al boca a boca, está buenísimo decirle a alguien, ¿sabés lo que te recomiendo? ¿Viste que antes recomendábamos libros? Sí. ¿Viste que pasaba eso? Che, te recomiendo este libro, después yo dije, me callo porque me parece que me gustó a mí sola. Bueno, acostumbrémonos a regalar teatro, regalar arte, a regalar, anda a ver esto que te va a gustar. Entonces, nos quedan, ¿de dónde? Nos quedan en Área 623, que es Pasco y México, Pasco 623, es una sala, la antigua sala Pacheta que ha sido remodelada y que tiene nuevas salas y está divina. Nos quedan tres domingos, que sería el domingo 26 de junio, el 3 de julio y el 10 de julio. Y a la par de esto, si entran en las redes sociales o en la página de Cosmonautas, Teatro de Sol, hay cuatro funciones más en diferentes partes del conurbano. No hay protesto, tenés Moreno, tenés Valle Ester, Villa Valle Ester, La Plata, por esta idea de poder acercarnos a nuevos públicos. Bien. Y bueno, sí, es importante esto, que es una, muchos que lo han visto, muchas que la han visto, viste, que tampoco puedo, dicen esto, que es una, algo que no es tan usual ver en la cartelera, entonces les diría que aprovechen, que son tres funciones en Capital, cuatro en Conurbano y ya quién sabe, hasta cuándo no regresamos por estos pagos. Porque esta mujer viaja y lleva, se lleva la sombra atrás y se la lleva, así que aprovechemos esto nuevo, compartamos juventud con papá, qué lindo, cuando van al teatro así, ¿no? Cuando pasa, che, hoy fui con mi tía, bueno, con papá. Recomendamos para, quería decirlo de la edad. Jóvenes y adultos, niñas, bueno, o a partir de ocho, por ahí, pero es una obra, digamos, destinada al público adulto y es importante que, de hecho, esta obra está especialmente, nos interesa especialmente que vaya gente bastante adulta, como la protagonista de nuestra obra, entonces hay un descuento para jubilados. Bien, con descuento y todo, aprovechen, venir el descuento, después te tomás el café que te salía si comprabas la entrada, te das cuenta que está todo así, el arte es sanador, te lo digo yo, el arte es sanador, el teatro es sanador y acompañémonos de la forma que podamos todos, en este caso, ella es un artista y yo lo voy a acompañar con mi presencia en la butaca, que es lo que más extrañé, sentarme en una butaca, el ruido, el olor a teatro, bueno, eso lo vas a compartir viendo film. Te mando la mejor de las energías en todas las funciones que quieran y bueno, nos vemos, si querés invitarme a México puedo ser la presentadora. Muchas gracias, dale, vamos a estar haciendo las negociaciones. Ahí está, gente, ya nos vamos, muchas gracias por todo, por todos los mensajitos lindos que yo recibí en este tiempo, volvimos y volvimos mejor, con más energía y nos encontramos el próximo miércoles aquí a las 18 horas en Radio Sónica, la radio más escuchada en Internet. Chau, chau. Esto fue La Hora de la Nada.